Yo siempre he estado orgullosa de lo que soy, quién soy. Medios buscaron ridiculizar a Yalitza Aparicio y ella les cayó la boca. Luego de haber sido expuestas a los medios de todo el mundo, las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ellas se encuentran poniendo en alto el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos. De hecho, hace poco una mujer indígena fue ganadora en un certamen de belleza, llevándose los asombros de muchos. Yo no sé, lo que sea justo, las cosas suceden cuando tienen que suceder, uno trabaja y los reconocimientos no los buscas, sino que sobre todo los agradeces. Feliz de estar también en México, aterrizando, compartiendo también esta lista con Yalitza, que es una mujer que quiero mucho, que estoy muy feliz que voy a ver ahorita. Por su parte, Yalitza, recién llegada de Suiza, donde estuvo dando un discurso en la Organización Nacional de Trabajo, comentó. Como muchos saben, fueron los 100 años de la OIT y fue un gran honor poder estar en este evento y hablando y apoyando a las trabajadoras del hogar. Pero la prensa no dudó en preguntarle acerca de cómo se sentía al viajar por todo el mundo, representando a México, su país natal. Se siente maravilloso, yo siempre he estado orgullosa de lo que soy, quién soy y mostrarle alrededor del mundo toda esta diversidad, para mí es algo increíble. Asimismo, reveló sus proyectos en puerta luego de asegurar que se tomaría un descanso de los reflectores. Bueno, más adelante estaremos viendo qué proyectos tomaré. Primero cumpliré con algunas cosas que ya había agarrado y después a descansar. Hacemos proyectos, Yalitza, por favor. Lo descubrirán más adelante. También se le preguntó acerca de la tan aclamada Yucaima González, mujer que rompió prototipos al ser ganadora de un certamen de belleza. No sé si sea parte de este efecto, pero es maravilloso. Yo vi parte de esas notas y fue increíble saber que más mujeres están arriesgando a salir de esta zona de confort y decir, claro que podemos, sí. Pero lo que empezó por preguntas acerca de sus proyectos y su vida personal, se le terminó cuestionando de los feminicidios en México, poniendo a prueba su conocimiento del tema. Yo creo que son cosas que han salido, que bueno, siempre habían pasado, pero desafortunadamente no volteábamos a verlo. Era como, no le tomábamos esa importancia. En cambio, ahorita se está dando más a zona y muchas personas están volteando a ver realmente lo que pasa. ¡Suscríbete al canal!